El directorio telefónico de TEXA ha dicho adiós al papel donde compartían espacio la información de los abonados, personas jurídicas y naturales, orientaciones de trámites y documentación, códigos internacionales, así como la protección al consumidor. La guía, sin embargo, no desaparece, sino que se adapta a las nuevas necesidades de los clientes y las empresas. El salto al mundo digital deviene un cambio drástico, pero aún así aporta variadas oportunidades. El sitio web de Páginas Amarillas, antes nosotros la publicidad la hacíamos impresa, era el directorio que todos veíamos, con sus diferentes secciones también de páginas verdes, de páginas azules, informativas. Ahora también esto lo podemos encontrar en el sitio web de Páginas Amarillas de TEXA, donde también puede incluirse toda una serie de información que las personas naturales o jurídicas quieran dar a conocer. En esta feria 2022, la Feria de Innovación y Creatividad, TEXA tiene un nuevo espacio publicitario en el sitio web de Páginas Amarillas, donde todas las empresas, las MIPIMES, los trabajadores por cuenta propia pueden acercarse a nosotros para dar a conocer sus productos y servicios. Asimismo, el sitio amplía la posibilidad de anunciar a trabajadores por cuenta propia y otros negocios en todas las secciones con diferentes espacios publicitarios. Hay diferentes tarifas, se tienen que acercar a nosotros para ver independencia del espacio que quieran contratar. Es el tipo de tarifa que tienen. Es la creación de un sitio web con alcance nacional e internacional, donde todas las personas a través de un link que genera el sitio, pues entran a esa dirección y entonces pueden ver, conocer lo que está haciendo esa empresa, esa MIPIMES, ese proyecto. Es así que ahora se puede acceder a una completa y actualizada base de datos desde cualquier parte. El directorio telefónico a lo largo de su historia ha crecido de acuerdo a las tendencias tecnológicas del entorno digital. Alien Armas Enríquez, Notisur.